Esta es una pequeña muestra del Departamento de Blancos de Hermanos Vázquez. Acaba de llegar la importación la toalla Canon de la línea Royal Family, 100% algodón. El tamaño baño, 69 mil pesos. Medio baño, 35 mil pesos. Manos, 25 mil pesos. Nueve brillantes colores. Corte una toalla en el jardín de Los Vázquez.